Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar el resumen de misiones extras que pudimos cumplir con los personajes de Lilo y Stitch mientras esperábamos al personaje de Ángel a que se desbloqueara en el evento y pudiéramos empezar a cumplir sus requisitos entonces bueno, yo mientras aproveché a juntar algunos libros que me faltaban de Stitch y a cumplir las misiones extras esas que siempre les digo que aparecen abajo del todo en las misiones, que aparecen con el fondo amarillo como eran pocas y tampoco tardaban tanto tiempo, comencé a cumplirlas y este es el resumen primero teníamos una misión con Picli que demoraba nada más que 60 minutos y le dice envía a Picli a probar un nuevo disfraz de humano y cuando cumplíamos esta misión nos decía esto ¡Ay! Siempre me he considerado una morenaza, ¿sabes? resalta mis tonos verdes amarillentos claro, que hay días que me siento más como una rubia y de vez en cuando tengo que ser una pelirroja menos mal que hay una sección de pelucas en el salón de belleza de Cocao y que tienen una generosa política de devoluciones aquí solo estamos nosotros, los humanos, creo que estoy manteniendo su negocio a flote yo solo cumplíamos una misión con Cobra Bubbles que demoraba dos horas y dice envía a Bubbles a explorar el reino cuando cumplía esta misión dice mmm tendremos que explicar las aberraciones cronológicas como parte de una convención de recreadores históricos los antropoides como una alucinación colectiva inducida por el gas de la ciénaga quizá tengamos que afirmar que la entidad azul descomunal es un globo meteorológico no, es demasiado arriesgado o supongo que no es necesario que diga que todo esto hay que mantenerlo en la confidencialidad más estricta sin excepciones rumores después de todo hay cosas que el público no debería saber al mismo tiempo también completamos esta misión con Nani que dice envía a Nani a su trabajo a tiempo parcial, demoraba dos horas y Nani nos decía mmm, ¿quién era ese tipo? lo siento, un tipo enorme y calvo entró justo cuando estaba probando nuestro nuevo sabor de menta y de repente ha salido corriendo hacia el puesto de helados no ha dicho nada, pero tenía pinta de estar muy emocionada estoy segura de que lo he visto antes, pero no recuerdo dónde marketing de guerrilla sea quien sea, seguro que será un buen cliente parece, mmm, parece que come un montón de helado y al terminar salía otra misión con Nani que dice ah, ¿cómo he podido ser tan estúpida? con tantas cosas se me ha olvidado llamar a David esta semana está en Oh How, en un campeonato de surf estoy muy orgullosa de él, pero me encantaría que estuviera aquí es una de las pocas personas que sabe cómo enfrentarse a las cosas alienígenas además de los alienígenas que conozco, claro sé que querría ayudar, pero no quiero que se preocupe a lo mejor podría ser un poco vaga con eso del robot gigante envía a Nani a casa para llamar a David seis horas demoraba esta misión completamos la misión con Nani y nos decía uff, creo que lo he hecho bien cuando me ha preguntado lo que estaba haciendo le he dicho que estaba arreglando un electrodoméstico que se había roto un robot gigante es parecido a un electrodoméstico, ¿verdad? quiero decir, no hace tostadas ni nada, pero aún así en fin, se lo contaré todo cuando vuelva del campeonato espero que tengamos buenas noticias todo va bien, ha mejorado mucho sus maniobras solo tiene que concentrarse después subíamos de nivel a Plikly y nos habilitaba esta misión con todo eso del robot de Jumba por ahí suelto casi se me olvida hoy debería recibir noticias de AGA oh, es la alianza galáctica de la asociación de académicos y antropólogos he enviado un artículo para su conferencia anual no es por presumir, pero este año me he superado a mí mismo ya puedo leer las ofertas del profesor asociado puede que incluso catedrático solo espero no parecer demasiado entusiasmado durante la llamada la AGA es un grupo de formas de vida muy serio envía a Plikly a recibir críticas sobre su artículo cuatro horas demoraba esta misión completábamos la misión de Plikly y nos dice vaya, ese tipo de vocabulario estaba totalmente injustificado no me importa lo que digan el ataque de la mujer calamar de 40 pies requiere ser examinada en un contexto histórico Lilio me dijo que ha tenido un impacto incalculable en la cultura humana y ella debería saberlo, es humana publicar o morir, suspiro supongo que la institución no está lista para un trabajo de esta magnitud ellos se lo pierden cuando subimos a Cobra Bubbles a nivel 4 también se nos habilitaba una nueva misión y decía Nani, quiero hablar contigo oh no, si es por ese golpe de la gasolinera lo puedo explicar, en serio, escúchame, ¿vale? envía a Bubbles y a Nani a hablar cuatro horas nos demoraba esta misión que preseamos a los dos personajes completaban la misión Bubbles y Nani y nos dice ese pato venía directo hacia mí así que tuve que esquivarlo porque esos bichos están protegidos, ¿vale? Nani y por eso no vi el puesto de piñas pero el dueño dijo que aún podía hacer zumo con algunas de ellas así que... Nani, te quería preguntar si conoces alguna tienda de gafas de sol o, je, ¿has probado en el centro comercial Orca Falls? una razón muy simple gracias, son graduadas esas han sido todas las misiones extras que podíamos completar con los personajes hasta el nivel que los tengo ahora tal vez si los subimos más de nivel se habiliten algunas otras misiones puede ser igual de todas formas con la llegada del personaje de Ángel vamos a poder completar más misiones con estos personajes eso ha sido todo por el episodio de hoy ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo y darle me gusta nos vemos en el próximo episodio ¡Chau!